Este puente peatonal ubicado en la ruta de circunvalación en las cercanías de la Ciudadela 15 de septiembre es utilizado diariamente por cientos de personas, pero el estado de la estructura es deficiente y a eso se le suma que hace unos meses un camión golpeó una de sus columnas principales, situación que ha venido empeorando con el paso del tiempo. Los vecinos de esta parte de la capital dejan ver que el puente se ha venido desmejorando con el tiempo y reconocen que muy pocas veces han visto que se le dé mantenimiento. Se la tienen que jugar y de hecho en la guardería que está ahí ellos no pasan por ahí, ellos se van y dan toda la vuelta por la rotonda. ¿Es mejor evitar a veces? Es mejor evitar, pero es que ese puente aquí no hay cómo cruzar. Es necesario, ¿verdad? No hay manera de cruzar aquí si no es por ese puente peatonal. Por ese puente nunca le dan mantenimiento. Y ese es un gran problema porque la gente lo usa mucho. Sí, de ese puente toda la gente pasa por ahí, por ese puente. Y bueno, tamaño y tiempo, así. Hace como cuatro meses el carro se llevó ese y hasta ahora lo están arreglando. Ya lleva qué, ya va para un año. Para un año así y no se le había hecho nada hasta el momento. Arriesgando a la gente porque la viga estaba totalmente... Le decía porque hace un tiempo había encerrado aquí para que nadie pasara. Y yo le dije a la gente que puso eso, le digo, ¿cómo les va a ocurrir? Que niños que van a la escuela, gente adulta mayor, van a cerrar aquí, ¿por dónde van a pasar? Luego del hecho que falseó la columna el pasado 16 de julio, es hasta esta semana que las autoridades de Conavi iniciaron con su intervención. Desde el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructulares de la Universidad de Costa Rica, deja de manifiesto que en la última inspección realizada a este puente, encontraron deficiencias importantes. La condición de ese puente se encuentra en falla inminente. ¿Qué significa falla inminente? Significa que en un corto plazo la estabilidad de ese puente está, podría verse, no está garantizada. O sea, en un muy corto plazo, ante un evento como un sismo severo o otro golpe de otro vehículo, el puente podría colapsar. Los principales problemas que hay en el país con respecto a los puentes peatonales, según la NAME, son los siguientes. Hay una falta de mantenimiento, también hay falta de datos con el estado de los puentes y no hay inspecciones periódicas. Por ahora, lo que ha venido implementando el MOB es la intervención de las estructuras que están en estado crítico, cosa que los expertos destacan no es la mejor práctica. No teniendo el panorama claro, lo que surge entonces es la necesidad de ir interviniendo estructuras de acuerdo a el peor caso, primero. Entonces tenemos este caso que está muy mal, intervenimos este. Tenemos este otro que está muy mal, intervenimos este otro. Pero los otros puentes van deteriorándose conforme pase el tiempo y no se les da la atención necesaria. Por su parte, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hace un llamado a las autoridades del MOB a estar pendientes de estas estructuras porque algunas tienen más de 30 años y al final de cuentas podrían convertirse en un peligro para los usuarios. En nuestro país estamos muy acostumbrados a buscar esa inversión inicial. Hacemos un puente, tenemos un puente muy bueno, se nos une una comunidad, pero no pensamos en el mantenimiento rutinario. Y eso es un tema muy clave porque la persona, digamos, la institución, la organización que crea ese puente también tiene que pensar en un mantenimiento rutinario. Los expertos dejan ver que no hay una claridad sobre cómo se encuentran estas estructuras en el país, por lo que representan un peligro inminente tanto para los peatones como para los conductores. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.